It's the fire, the fire They take me to the gallows The sand is the tide For me, I'm running Muchas gracias deportistas Aves Con el número 32, Dapit Herrera ¡Vamos Dami! ¡Vamos! 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 Muchas gracias deportistas Aves Con el número 33, Edwin Ortiz ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, deportista Ortiz. Con el 34, Víctor Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, deportista Martínez. Queden en escenario que será acompañado por sus compañeros. Al escenario, deportista 31, Arnabich, 32, Herrera, 33, Ortiz. Y con el 34, deportista Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias, 32! 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 Expansión dorsal frontal. ¡Gracias, 32! ¡Gracias, 32! ¡Gracias, 32! De perfil. Lateral de pectorales. ¡Gracias, 32! Relax. Relax, descuandas. Dale, tranquilos. Relax. Doble licex posterior. Tranquilos. Relax. Expansión dorsal posterior. ¡Vamos, tranquilos! ¡Vamos, tranquilos! Relax. De perfil. Extensión de tríceps. ¡Vale, tranquilos! ¡Vamos, tranquilos! Relax. De frente. Abdominales y músculos. ¡Dale, David! ¡Vamos, a pierna! ¡Vamos, a pierna, David! Relax. Música de voz dada para los competidores y delante de todo el público. ¡Vamos, tranquilos! ¡Vamos, a pierna! ¡Vamos, a pierna! ¡Vamos, a pierna! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias deportistas! Información en orden pueden retirarse. ¡Muchas gracias! ¡Grande aplauso para ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A competencia! ¡Salviera de bikini! ¡Hasta 1'58!